Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Guerra, la dominicana más salvadoreña, y esto es Política Sin Filtro. Suscríbete y presiona la campanita para estar pendiente del programa a diario. Y ahora puedes interactuar mandándonos un video respondiendo a la opinión del día al número de WhatsApp 310-350-4785 y así serás parte de este programa. También envíanos un video con tu saludo, lo cual estaremos colocando al final de este segmento porque recuerda que en Política Sin Filtro, tu opinión es la más importante. Ahora sí, comencemos. El gobierno de Estados Unidos desconoce como fiscal general de la República de El Salvador a el señor Rodolfo Delgado. En el listado de funcionarios salvadoreños de la CIA, tienen como fiscal a Raúl Melara, o sea, clara acción que muestra que el gobierno de Biden aún sigue sin reconocer al fiscal actual. Esto es una clara falta de respeto no solo al fiscal Rodolfo Delgado, sino que también al gobierno del presidente Nayib Bukele. ¿Será que el gobierno de Biden no le ha simpatizado la idea de tener en ese puesto a una persona que verdaderamente da la talla y que no se doblegar ante una injerencia proveniente del gobierno estadounidense? Pues ahí es donde apunta todo. A lo mejor se quedaron acostumbrados a que con Melara solo mandaban una orden desde el extranjero y él solo agachaba la cabeza para cumplirla y hoy con el fiscal Rodolfo Delgado no lo pueden hacer. Está bien, se le puede pasar ese dolor que hoy siente el gobierno de Biden al no poder interferir en leyes salvadoreñas. Eso ya todos lo sabemos ya que se han topado con un gobierno que no se doblega ante nada, dirigido por un presidente que no tiene temor de dar la cara y enfrentar a cualquiera que trate de meter sus manos en la política salvadoreña. Pero al menos ese gobierno, no sé, debería de sacudirse ese dolor que siente y aceptar que ya se les fue el control que antes tenían en El Salvador manipulando a títeres como Raúl Melara. Al menos deberían de actualizar ese listado de los actuales funcionarios salvadoreños donde debe aparecer el fiscal Rodolfo Delgado, que aunque no sea del agrado de Biden, es el único que a puro trabajo se ha logrado ganar el puesto que hoy defiende, no como Melara que a puro negocio llegó al puesto gracias a ARENA y al FMLN. Como ya es sabido, el rubro del turismo en El Salvador es uno de los que más genera ingresos, es algo en el que el presidente Nayibuque le acertó una vez más, o sea, la mejora de las zonas turísticas, la modernización de las carreteras que llevan a los diferentes puntos turísticos, el proyecto Surf City, Sunset Park y entre otros. Y no podemos dejar atrás de mencionar pues la limpieza de las pandillas que el presidente Nayibuque le está haciendo, convirtiendo El Salvador en un país súper seguro. Y esto ha llevado a que más turistas decidan viajar por montones a visitar lo bello y pintoresco que es El Salvador. Pues debido a todo lo que les he mencionado, el Ministerio de Migración y Extranjería de El Salvador está reportando diariamente un ingreso de más de 2,000 turistas extranjeros, que por A o B motivo han decidido visitar tierras cuscatlicas y cabe mencionar que esos 2,000 turistas son parte de los hermanos de la diáspora que llegan a visitar a sus seres queridos en esta época navideña. Se espera que a medida que se acerquen los días pico de la celebración navideña y de fin de año, esa cifra de 2,000 turistas aumente al grado de duplicarse, lo que significaría más dinero que entra al estado y por ende más oportunidades de transformar esos ingresos en proyectos que beneficien a la población. En boca cerrada no entran moscas, dice la famosa expresión que al parecer puso en práctica a la cubana de Cristosal, Ruth Eleonora López, pero por la tremenda huevada que le pegaron públicamente durante una entrevista radial de la cual esta mujer prácticamente sufrió ya que un radio escucha la topó al cerco preguntándoles sobre qué podrá decir sobre las plazas que a ella le dieron los de el FMLN mientras gobernaban. Señores, ya ven cómo son estos opositores. Para criticar e inventar chambres, rapidito sueltan la lengua, pero cuando son ellos los señalados se quedan con la boca cerrada por no saber cómo justificar su respuesta ni defenderse de las marufadas que ellos han hecho. Dice buenos días, hablando de transparencia, ¿qué nos puede decir su invitada acerca de los tres puestos de trabajo que tenía durante el gobierno del FMLN? Asesora de Dirección General del IS, asesora de Eugenio Chicas y además directora propietaria de la Superintendencia de Competencia. ¿Esa es la transparencia que tanto desea de vuelta? Cristosal, preguntan. Otro mensaje dice, buen día, antes no se velaba por el derecho de las personas, teníamos un sistema de salud deplorable, la educación no sabía lo que era modernización, en seguridad éramos reconocidos por ser el país más violento del mundo. En tres años se ha hecho más de lo que se hizo en 30 y somos reconocidos por hacer buen manejo de la pandemia y bajar los índices de violencia y criminalidad. Bueno, en primer lugar, sobre los tres puestos, fíjense que eso es bien importante porque se utiliza mucho, como para decir que todos eran al mismo tiempo, eso no es cierto. Fui efectivamente del 2008 al 2014, fui asesora en el Tribunal Supremo Electoral, especialmente el 2009 al 2014, que fui parte del equipo de asesores de la presidencia del Tribunal Supremo Electoral. Del 2014 al 2019, que es otro periodo, fui asesora en la Dirección General del Instituto Salvadoreño de Seguro Social. Un proceso de aprendizaje duros y muy fuertes porque un buen asesor no es justamente el que solo se dedica a llegar de ocho a cuatro, ¿verdad? Ahí se veían temas desde la atención, desde la calidad de atención de la ciudadanía, cuando había el quejas por redes sociales, desde una gotera que se abriera en un hospital, habría que estar pendiente. Bueno, y tantas cosas que ocurren en el diario a acontecer de una institución. En otro tema, una de las cadenas televisivas internacionales, condecorada con el premio a la más chayotera, o sea, la cadena Telemundo, continúa con su guión desinformativo y chambroso, queriéndole dar paz a la gente, que en El Salvador, el régimen que se ha implementado, está llevándose detenido a todo el mundo sin breve investigación, que las autoridades solo agarran al primero que se les pase enfrente, y que solamente le dan una media revisada y directito a la patrulla. Así lo dicen estos supuestos periodistas. El medio chayotero asegura que el régimen de excepción se ha llevado a prisión a más de 50 mil personas inocentes. Vaya, no sabíamos que tener el cuerpo marcado con números y letras, era de personas amables, trabajadoras e inocentes. Así es como trabajan y viven esos medios chayoteros, vendiéndose al mejor postor en turno. Hablando mentiras sobre una realidad que desconocen, les aseguro que esos disques informativos no se dignan a poner un solo pie en El Salvador. Empatizar con las personas y conocer de primera mano lo que la población piensa y vive en el país más seguro de Latinoamérica. Ah no, ellos como chayoteros solo están tranquilos en sus oficinas, esperando que la oposición les pase lo que tiene que decir. Se paran frente a las cámaras a hablar puras mentiras solo porque deben de salir del compromiso que tienen con sus financistas. Ni modo, eso es lo que les da de comer. Ellos tienen que vender su ética profesional para convertirse en un medio amarillista que carece de credibilidad a nivel internacional. Este loco está mandando a fusilar a medio mundo hasta el ministro de defensa, Benino Monroy, según él por incumplir lo que la constitución dicta y por obedecer las órdenes del presidente. No es que este hombre es el claro ejemplo de lo que le puede pasar a una persona que ingiere alcohol incontrolablemente. O sea, comienza a decir cosas sin sentido y eventualmente se le van los cables. Si es que este no distingue entre chicha y limonada y mientras dice que quiere mandar a fusilar a quien no piense la misma locura que él, también asegura que su pensamiento es totalmente democrático. No es que ni en sus palabras tienen congruencia estos opositores esquizofrénicos. De todo se contradicen. Es clara y es constitucional. El problema es que Bukele no respeta nada de eso, porque tiene las armas. Un ministro de defensa al servicio del presidente y no de la constitución, ese tiene que ir al paredón porque él tiene la... porque esa es tradición popular dentro de los militares y tiene su propio estamento militar. Yo soy un hombre democrático, de pensamiento democrático y de cultura democrática. Estos locos tienen un pensamiento de Nintendo. Periodista del panfleto solapador de pandilleros sale en defensa de los delincuentes diciendo que ellos son un pan de Dios en comparación con el Estado salvadoreño. ¿Quién fue el encargado de decir esto? Pues nada más y nada menos que el chayotero Juan Martínez Dawson del panfleto El Faro, quien aseguró que ni la pandilla MS-13 ni la 18 han causado tanto daño y temor como el que actualmente está haciendo el gobierno salvadoreño. ¿De dónde saque esa aseveración este chayotero? Pues seguramente de quién le paga por hablar tanta paja. Pero no estaría nada mal que a este sinvergüenza se le haga una investigación peligrosa y sale que es de aquellos que trae y lleva con los pandilleros. Recordemos que estos supuestos periodistas vivieron entre las comodidades junto con esos terroristas. No es de extrañar que este chayotero se sienta atemorizado y perseguido por el gobierno salvadoreño. Los resultados del régimen de excepción no se detienen y siguen dando los frutos esperados. Apenas comenzó diciembre y los días que hicieron homicidios continúan. No es que de ser así no habrá ni la más mínima duda que este año el pueblo salvadoreño recibirá la increíble noticia. Digo increíble porque en años anteriores esto pues no se había dado y mucho menos pasaba por la cabeza de los salvadoreños que el 2022 se convirtiera en el más seguro de toda la historia salvadoreña proponiendo el salvador como el país más seguro de toda Latinoamérica. Van cinco días de diciembre y los cinco días sin homicidios y eso es impuestionable. Eso es evidencia de que los resultados están dando, de que la población está sintiendo los beneficios de la fase cinco del régimen de excepción y solo los que hemos ido a la Guayacán, que hemos andado en la Campanera, en la Margarita, en Bosque del Río, sabemos lo que esta gente está sintiendo de al fin tener estas colonias liberadas de las pandillas, del yugo de las pandillas de la mar y que ya no estén pagando la extorsión o estén rindiéndole tributo, pleitesía o pidiéndole permiso o poniendo sus vidas en manos de los palabreros. Yo creo que el régimen de excepción ha demostrado, vamos a cerrar como el año más seguro de nuestra historia y vamos a cerrar como el país más seguro de Centroamérica y muy probablemente de Latinoamérica. Bueno, nos vamos a competir con Uruguay. Ayer un periodista de la oposición que por años ha estudiado el fenómeno de las maras decía que hace cinco u ocho años les hubieran dicho que si hubiéramos llegado a un promedio de una tasa de homicidios de 10 por cada 100 mil habitantes, él hubiera dicho que esto es imposible y hoy estamos cerquita de cumplir los salvadoreños y demostrar que es una realidad. Así que yo te digo no es tanto de una opinión, vámonos a los hechos, a los que nada puede cuestionar. Ahí podrán salir los periódicos, los panfletos, analistas, pseudoanalistas, analistas prepagos diciendo que se está violando el derecho humano. Si el derecho humano es lo más importante en la vida y es lo que se está protegiendo. A pesar de los resultados obtenidos por el régimen de excepción, la oposición son los únicos que no quieren ver y se ponen a criticar. Si no pues oigamos nuevamente al volumaña que sigue de necio criticando el cerco militar de Soyapango y todo el trabajo que hasta la fecha ha realizado el gobierno del presidente Bukele asegurando que solamente se ha logrado aterrorizar a la población al punto que hasta las estadísticas están reflejando un mal manejo de seguridad por parte del gobierno salvadoreño. Señores, mal manejo. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Las estadísticas y el pueblo avalan las estrategias de seguridad implementadas hasta la fecha. Cerco militar es un circo militar. Esa es propaganda política. Mira, vamos a ver. Vivimos en un estado de terror con una ciudad sitiada por 10 mil efectivos militares. Vos bajas a Soyapango y le preguntas a alguien, mire, ¿y usted qué opina del cerco militar? Ah, muy bien, te dice, sí, cómo no, mira qué bien nos sentimos. ¿Y cómo no te va a decir eso si tiene 20 jodidos armados en esquina? Si él tiene miedo, él tiene terror. ¿Ah? Y ante eso, ¿qué dice la gente? No, no, que vive el precio. Pero dice la nota de la UCA, 6.2, la más baja en la historia de este gobierno. Este gobierno, 6.2. Sí, claro. Sí. Algo se van a inventar. O sea, los populistas como este régimen, como este gobierno que tenemos aquí, hacen ese tipo de cosas. Estaríamos, entonces, los salvadoreños en dos regímenes de terror. Porque el terror de las pandillas que controlaban el barrio, que controlaban el pasaje, con su leyenda ver, oír y callar, hacía que la gente no saliera. Otros en el barrio, la niña tenía 12, 14 años, vaya, mira, dame la bicha que va a dormir hoy conmigo, que era el régimen de pandillas. Los descuartizados, los desaparecidos, los cementerios clandestinos, era un terror realmente y que mataban. Sí. Hoy llega el ejército en el plan de extracción, sitúa las ciudades, bueno, en Soyapango han capturado 140, entre ellos un pastor de la iglesia Río de Agua Viva, marcado con la 18. Es decir, evangélicos dando terapia a la población. Entre esos dos segmentos, realmente, ¿qué habrá que hacer? ¿Qué es de verdad hacer el ciudadano, que es la mayoría? Fíjate que mi amigo Darío... Verdades como estas son los que esos medios opositores callan y no les gusta dar a conocer a nivel internacional, pues no pueden hacer quedar mal y de mentirosos a quienes los patrocinan, señores. Una realidad que vive el pueblo salvadoreño día a día y pide que, señores, continúe el régimen, mientras que los de la oposición dicen que el cerco de Soyapango genera temor a la población, pues los invito a que dejen esa comodidad de sus oficinas, de redes sociales y medios pagados para que salgan a las calles y pregunten a cada persona que se encuentren caminando qué tal les va con las medidas implementadas del régimen de excepción en el municipio que era antes considerado como el más peligroso del país. Seguramente esas personas lo dejarán con la boca cerrada aclarándole a esos opositores que esas mentiras que hablan con tal de infundir miedo. No son más que los gritos de desesperación de esos partidos políticos corruptos que cada día ven más cerca su final. Yo vivo aquí en La Campanera, ahí era una colonia pues que es bien peligrosa, pero ahora gracias a Dios pues ya no hay mucho peligro, pueden entrar carros a cada hora, entra, sale, vienen de otras colonias y aquí estamos tranquilamente, ¿verdad? Y gracias a Dios por la autoridad también que está apoyando aquí en esas colonias, ¿verdad? Fíjese que la verdad es bastante bien porque hasta cierto punto, o sea, no solo por mí, sino que quizás por la mayoría de las personas aquí se entregará más seguridad, porque hoy imagínese, tal vez no aquí solo en Soyapango, sino que hablemoslo a nivel nacional. Dígame usted antes, ¿cuántas veces había visto usted en gobiernos anteriores o en años anteriores de que llegaba la gente hasta las 11, 12 de la noche en el Centro Histórico de San Salvador? Y pues antes, pues uno no podía decidir, ah, voy a ir a tal lado porque tenía miedo. El resentido de Marvin Aguilar insinúa que la aceptación y cariño que la población le tiene al presidente Bukele es algo imaginario que las recientes encuestas no han logrado revelar, pues él asegura que la población en el momento menos esperado le dará la espalda al presidente Nayib Bukele y que votará en contra de él. Señores, eso es lo que han querido creer esos opositores para hacerse los locos de no querer aceptar desde ya la segura taleguada que se les dará en el 2024, pues que sigan atendidos creyendo todavía en pajaritos preñados. Más adelante lo veremos tragándose esas palabras que dijo. Bueno, pero la cosa no para allí, señores. También insinúa que la única forma en la que se puede impedir la reelección del candidato es fusilándolo, o sea, cosa que el bolo de humaña toma con buen consejo. Señores, qué increíble hasta dónde pueden llegar esos descerebrados con tal de apoderarse de la política salvadoreña. Estos tipos ya deberían de estar en la cárcel por estas amenazas. No te dice por quién va a votar, no opina, pero el día de la elección va y vota en contra. Eso existe. Ahora, el problema, a veces, de estos apoyos tan multitudinarios, tan, digamos, tan radicales, así como lo que despierte el presidente Bukele en El Salvador, es que son bien emotivos. Y si son emotivos, son volubles. ¿Verdad? Entonces, un día puede cambiar. ¿Verdad? Ese amor se puede volver odio. ¿Verdad? Entonces, imagínate cómo pasó de ser amado a ser odiado. Igual sucedió con todos los que se quisieron reelegir. Y dentro de esto vamos a meter a una figura que hoy es un héroe nacional, en mi opinión, uno de los pocos que pueden ser llamados próceres, que es Gerardo Barrios, que terminó siendo fusilado, fíjate, para evitar que se religiera. Entonces, solo matándolo lo pudieron detener, por ejemplo. Entonces, siempre que se han intentado reelegir. ¡Qué buen consejo, Marvin! En el país, siempre ha terminado mal. Díganme si algunos de ustedes creen las palabras del volumaño. O sea, nadie lo hace. Yo dudo bastante que este señor tenga un poder de convencimiento. Más cuando conocemos su trayectoria de corrupto, de bochinchero y las malas juntas con las que se reúne, lo menos que podemos esperar que salgan es puras críticas de su boca, de chambres y mentiras. Les aseguro que este volo, pues, no sale de su casa, no pasa por soyapango para preguntarle a los habitantes del municipio ¿Cómo les va con la implementación del cerco? Con los chayoteros de Telemundo, pues, deberían darse una vuelta por soyapango para que salgan ahuevados. Y con la boca cerrada, pues, al ver que lo que tanto decían en los medios es una completa mentira. Ah, pero como no les conviene quedar una vez más en ridículo, no lo van a hacer. Mejor prefieren quedarse de cobardes y no hacerle frente a una realidad que les duele. Pues, hablando sobre este tema, el diputado Guillermo Gallego se suma a las declaraciones del diputado Cristian Guevara y a la vez le da otro restregón de cara a todos esos opositores. Pues, al confirmar que los cambios obtenidos hoy por hoy gracias al combate contra la delincuencia es algo inimaginable. Pasaron muchos años y la mejora en el tema de seguridad no se veía por ningún lado, pero que gracias a la reelección inmediata que tuvo el presidente Bukele y su gabinete de seguridad en cuestión, pues, de unos meses se logró desarticular y meter presos a muchas de esas ratas que en estas fechas navideñas pues tenían hasta el descaro de exigir aguinaldos junto con la extorsión. Me imagino que de esos aguinaldos de los angelitos prácticamente los terengos y areneros terminaban adueñándose de una parte, pues esta vez todos ellos se han quedado sin su respectiva navidad y por eso siguen pataleando. La sensación, el ambiente de seguridad que vivimos hoy en día en nuestro país es diferente a lo que teníamos a marzo de este año. Oye, hoy creo que hemos logrado tener seguridad pública. José, como yo lo he dicho, después de tantos años, 40 años por lo menos, aquí tuvimos un conflicto armado, después vinieron las pandillas y la gente siempre con temor. Después de 40 años, José, sólo para terminar esta idea, vamos a tener la primera, porque tú lo hacías referencia, la primera navidad y el primer año nuevo sin terroristas pandilleros. Cobrando extorsión, pidiendo aguinaldos. Ya a esta hora de este día ya fue el momento que comenzaran a pedir esas grandes cantidades de extorsión, más llamadas rentas. ¿Cuánto le significaba a los transportistas que nos están viendo? 10 mil, 20 mil, 30 mil. 35 millones de dólares al año en pago de extorsiones y aguinaldos, porque, discúlpenme, es vulgar, ¿verdad? Decirle a eso a aguinaldo, porque eso no es aguinaldo, pero... No, es una extorsión. Sí, es una extorsión, pero a ellos así le decían, bueno, miren, entonces como es navidad, me va a tener... Así era, así era. Y por eso es bueno recordarlo a todos. Y si usted tiene seguridad, tranquilidad, de que su vida, principalmente la de sus hijos, que es lo que uno más ama, no va a correr un riesgo por parte de ser asesinado por un pandillero o un familiar, con esa seguridad usted puede desenvolverse y desarrollarse. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos mañana en un próximo video. Si te gustó mi programa, te invito a que me ayudes a llegar a mi meta de 200 mil suscriptores este año. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un video. También quiero agradecer a todas las personas que colaboran al crecimiento de esta producción, donándonos con el botón súper gracias. Y para noticias internacionales, sigue mi otro canal en YouTube, Política Sin Filtro Internacional. También quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que me mandaron un saludo a través de un video al número de WhatsApp 310-350-4785. Si quieres que tus saludos salga en el próximo programa, envíe un video al mismo número. Y por último, quiero mandar un saludo muy especial a todos ustedes que siempre me apoyan en mis redes sociales, empezando en YouTube con Power Striker, Romeo Méndez, Reina Durán, Nelson C., Hadassah Hasbun y María Ben. En Facebook, Giselle Jiménez, Adolfo Ábalos, Mario Melara, García Pedro y Ernesto Cruz. Y los que comparten mis videos, Francis Díaz, Judy Flow, Juan Ramírez, Oscar Medina y Sergio González. Si quieres que te mande un saludo, no olvides de hacérmelo en los comentarios. También búsquenme en redes sociales como Política Sin Filtro en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Soy Abigail Guerra y nos vemos hasta la próxima. Los cuatro presidentes y sus muchos funcionarios, muy traviesos de sus manos, jamás no haber robándose el dinero en el poder. Lo de ayuda para danificados, lo de hospitales y carreteras. Y ahí también la banca, y así este pueblo cayó en la trampa. Hoy le estamos contando lo que hicieron los de arena en los tiempos de Cristiani. Canté con Isaac y con Flores Pérez, y con Isaac, ¡y no es casaca!